Bueno, buenos días a todos. Nos encontramos aquí hoy en la comunidad de Labra San Francisco, una de las comunidades humildes, de verdad, de nuestra gente buena de aquí de Arecibo. Estamos en nuestra feria de servicios más cerca de Tico Mutitur, como hacemos un miércoles y un miércoles no, llevándole los servicios de las agencias a las casas de la gente, a su comunidad, para atenderlos a ellos directamente, así no tengan que ir a las agencias o las oficinas en los cascos urbanos y muchas veces en San Juan que no pueden llegar. Aquí le traemos los servicios, como le agradezco al Presidente de la Cámara por esta oportunidad que nos facilita para poder tener los recursos administrativos de la Cámara de Representantes. Le agradezco al Gobierno de Puerto Rico por permitirnos traer las agencias estatales y federales que se encuentran aquí hoy brindando servicios. Que Dios continúe bendiciendo a nuestro amado Distrito 14, Arecibo y a ti y a muy leal Villa, el Capitán Correa Arecibo. El próximo miércoles volvemos a nuestra oficina y el próximo miércoles entonces estamos en otra comunidad. Hemos visitado todas las comunidades de nuestro distrito llevándole las ferias de servicio más cerca de ti, que ellos los cuiden.